El general en retiro, Edwin Donaire, quien es candidato al Congreso de la República por la lista de Alianza por el Progreso, porque si bien el jurado excluyó a César Acuña en la candidatura a la presidencia, la lista al Parlamento continúa. Sin embargo, señor Donaire, le damos la bienvenida. Va a ser ahora mucho más difícil conseguir el voto si es que su candidato a la presidencia no está. ¿Cómo están enfrentando esta situación? Buenos días, señorita Mabel, señorita Pamela, gracias por la invitación. Bueno, efectivamente es más complicado, pero eso hace que redoblemos esfuerzos. Yo, por ejemplo, la primera vez que incursioné en la política entré con cambio radical sin presidente en Ayacucho y salí elegido con la votación más alta casi de todo el Perú y me quedé colgado porque mi partido no pasó la valla. Pero no importa, sigamos en la lucha y muchos me preguntan, ¿qué hago yo incursionando en la parte política cuando tengo ya mi vida arreglada? Pero creo que todos los peruanos y los buenos cristianos no podemos permitir esta desigualdad, esta inequidad, esta marginación y discriminación que yo lo siento en carne propia, particularmente por mis orígenes en Ayacucho, donde hoy por hoy, tengo que decirlo con total sinceridad, les guste o no les guste, no existe democracia. Se ha obviado la representatividad de los más débiles, cuyos intereses están enraizados en el alma colectiva y el poder se ha concentrado en unos cuantos y en cambio las grandes mayorías siguen padeciendo y sufriendo la marginación. ¿Ustedes lo discriminan? ¿Por qué lo están discriminando? No, no, estoy hablando de la población de manera general del Perú profundo, de las comunidades nativas campesinas. ¿O siente que, o está esperando una sanción también a Keiko Fujimori? O sea, si se condicen un poco las leyes, ¿qué es lo que esperarían ustedes que pase con Keiko Fujimori? Yo de verdad, en absoluto quisiera el daño o porque nos tacharon a nosotros que le hagan esto al otro, al otro. No, en absoluto. Pero sí, este proceso se ve muy enrarecido hasta putrefacto, yo llamaría así, no por culpa de los partidos o por culpa, sino de las instituciones que tienen que velar. Por ejemplo, a César Acuña le hicieron por donar los 15 mil soles, está bien, no se justifica ni se explica que se haya violado la ley. Pero ¿qué hacen estas instituciones que deben garantizar una situación de condiciones iguales en esta contienda? Nadie dice nada respecto a esta campaña millonaria de demolición. Los millones los puso Acuña en un principio, número uno. Y número dos, los que han puesto las leyes son los mismos congresistas, los legisladores que ahora también están en campaña. No, eso está bien, madre linda, si no me refiero, ¿por qué al ingeniero Acuña lo miden bajo un patrón? Y esa misma campaña, por decir, de 15 mil soles que se ha dado, ¿y dónde están los miles y cientos de miles de dólares y millones de dólares, que también es campaña, pero de demolición y de desprestigio, que tienen las autoridades del jurado nacional también? Tienen que también, porque es campaña también, tendrá otro nombre, pero igual es campaña donde se está invirtiendo plata. ¿Que están poniendo dinero en el jurado nacional de elecciones, está diciendo eso usted? No, 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 yo me estoy refiriendo a que no se está midiendo a todos de la misma manera. Pero usted ha hablado de dinero para una contracampaña, ¿quién pone el dinero y quién recibe ese dinero? Claro, eso es la gran pregunta que nuestros... Pero es una situación bien ligera, general. Mamá, ¿quiénes son los que tienen que investigar? Yo, yo no soy fiscal, yo no soy policía. Usted quizá como periodista de investigación tendría que averiguar de dónde viene ese dinero de campaña de demolición, que también es dinero. El rostro han sido 15 mil soles por una causa noble y el otro por una causa para demoler, para desprestigiar, para calumniar, con todas sus razones. ¿Ustedes todavía tienen la esperanza de que el señor Acuña regresa a contienda? Ya, al menos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha admitido a trámite el pedido que han hecho. De verdad, dejemos a nuestras autoridades que decidan, pero que lo decidan con total imparcialidad, que no se dejen influenciar por la parte mediática o por las presiones de mítines, de marchas. Lo que sea justo, lo que sea justo. ¿Qué es lo que indigna a la población? Es la inequidad, la desigualdad, porque a unos lo miden de una manera y a otros de otra manera. Pero si estos que deciden actuarán en una forma correcta, sin motivaciones personales o intereses, sabe Dios de qué, no habría tanto problema como lo estamos viendo, Madre. Ahora, General, de llegar usted al Congreso, ¿qué va a defender o qué va a promover como congresista? Bueno, mire, yo he analizado a lo largo de mi carrera, acá el Perú está como está, hará 20, 30, 40 o quizá toda una centuria, porque nuestras autoridades han permitido que sigamos siendo un país primario exportador. Es decir, nuestras autoridades hacen muchas concesiones hasta debajo de la mesa y entre gallos y medianoche, en la cual tenemos que exigir nosotros, los peruanos, que un gran porcentaje de esas materias primas que se van de exportación debe quedar acá para industrializarle, darle un valor agregado, crear mayores divisas, mayores empleo y mejores. Por ejemplo, le pongo un ejemplo, la lana de Vicuña, mamá, en Pampa Galeras, cuesta el precio internacional mil dólares, al pobre campesino le pagan 500 dólares. Se llevan esa lana a Italia y hacen un abrigo con 4 o 5 kilos de lana de Vicuña con 25 mil, y lo venden a 25 mil dólares. ¿No cree que nosotros somos grandes tejedores y que ese abrigo se puede hacer acá? ¿No podemos hacer ni siquiera un cable de luz, de cobre, cuando en Coajones, Toquepala, Quellaveco, somos grandes productores de cobre? Industrializar, entonces. Si sacamos una ley en la cual también se benefician las empresas, las transnacionales, es decir, vea para acá, del 100%, 30%, denle innovación tecnológica, transferencia. Entonces, vamos a seguir nosotros siendo un país en la cual tenemos una responsabilidad para nuestros hijos que dejemos de ser extractivos, para que en algún momento nuestros recursos se acaban y ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Le deseamos toda la suerte del mundo para su camino hacia el Congreso y aprovechará también, si es que llega una curul, ponerlos en forma todos los congresistas, porque a veces duermen, comen, quedan sus planchas. Madre linda, usted cuando me dice que me desea suerte, me baja la moral, porque a mis generales les decía, no les deseo suerte porque los capaces no la necesitan, y usted me dice, mucha, mucha, mucha suerte. No, y lo demás, de verdad, una sola persona que si tiene el carácter ascendiente profesional moral y no tiene rabo de paja, puede poner las cosas en su sitio y para eso hay que tener valentía y coraje. Yo lo he hecho en el ejército, yo hasta ahora no he visto ni un presidente de la República o ministro que haya metido a la cárcel a su gente por corrupción. ¿Por qué se enteran de un caso de corrupción? Solamente a través de un medio de comunicación, una denuncia. O sea, vergüenza ajena, yo he sacado 16 oficiales de más alta graduación por tirarse la comida de mis soldados. ¿Y cuál es el pago que he recibido? Gasolinazo, dice que me he tirado la gasolina cuando yo ando a caballo. Entonces, en ese sentido, yo afrontaré. Y hay que afrontar todas estas situaciones porque la corrupción no le perdona que le quiten la mamadera. General, ya no le voy a desear suerte entonces. Éxito nomás. Éxitos. Y si salvo ya, pues, voy a sacar una ley para que se quede dueño del canal. Ya se va a quedar dueña junto con los camarógrafos, con todo esto que paran misios. Muchas gracias. 7 y 52. Nosotros continuamos con información eléctrica.